Acuario, hay que buscar un equilibrio entre la energía femenina y la masculina que todos tenemos. Entonces, Acuario, es necesario que en estos momentos veas pros y contra de todo. Por ejemplo, me quiero ir de un trabajo que hay de bueno, que hay de malo. Quiero terminar con una relación que hay de bueno y hay de malo. Para ti, si eres del signo de Acuario con la retrogradación de Mercurio, es absolutamente necesario que pongas todo, 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 todo en una balanza. ¿Y cómo vas a decidir o hacia dónde vas a decidir? Hacia la que de alguna manera te traiga gratitud. Porque no estás viendo realmente las cosas como tan claras. Entonces, si quieres, hasta haz una lista de chequeo en el caso de que sea necesario para decidir más adelante. Ve diciendo esto me gusta, esto no me gusta. ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo? Y el que gane, bueno, ya sabes cuál es la decisión. Utiliza, si eres del signo de Acuario, mientras Mercurio esté retrogradando, cristales morados, azules o verdes. Y recuerda limpiar todo el tiempo tus espacios con inciensos de pino, de eucalipto, de hierbas, para respirar, calmarnos y estar de alguna manera haciendo la tarea con Mercurio en retrogradación.